Bueno, había un fragmento de recapado tirado en el medio de la ruta y yo freno para no agarrarlo tan rápido y en eso venía un auto atrás, un Ford, venía otro auto atrás que se me encimó mucho y para esquivarlo entonces decidí esquivar el fragmento de recapado y ahí fue donde embestí al auto porque lo tenía demasiado cerca, yo pensé que pasaba pero lo tenía ya demasiado cerca y bueno ¿El otro auto volcó? El otro auto volcó ¿Cuántas personas venían en el otro vehículo? Venían cuatro ¿Lo llevaron a todos al hospital? Sí, sí, se lo llevaron los bomberos ¿Cómo estaban vos que los viste primero? Estaban todos bien, todos estaban parados, todos se movían por sus medios excepto una nena que tenía una lastimadura en la pierna ¿Con respecto a vos y tu compañera? Estamos bien, estamos bien los dos, no sufrimos ninguna lesión y el auto digamos se mantuvo en el carril, digamos se mantuvo estable y logramos meternos en la banquina sin otro mayor inconveniente ¿Un nombre y apellido? Aureliano Caballero ¿Vos de dónde sos? De Entre Ríos ¿Tu acompañante? De Alemania ¿Estás paseando acá? Sí, sí, sí ¿A dónde iban ahora? Y ahora íbamos a Buenos Aires que es donde está viviendo ella ¿Podés llegar a Buenos Aires con el vehículo en las condiciones en que quedó? No, tengo que arreglarlo